¿Qué es la ciencia para ti? ¿Qué es la ciencia para ti? ¿Qué es la ciencia para ti? Este joven con 19 años ha desarrollado un hito científico en realidad, ha desarrollado un sistema con el que puede detectar cáncer de páncreas, de ovarios o de pulmón en menos de 5 minutos y con unos dispositivos que cuestan poco más de céntimos de euro. ¿Qué puede llevar a un chico a dedicar su adolescencia a un proyecto de esta envergadura? Pues bien, Jack cuando tenía 13 años, la desgracia golpeó a su familia, un buen amigo de la familia que era como un tío para él, murió precisamente por un cáncer de páncreas. O cuando esa desgracia golpeó tanto a la familia, lo que hizo Jack es que necesitó saber más. Utilicó el conocimiento precisamente como respuesta al dolor. Lo que hizo este joven fue con los recursos que tenía a su alcance, es decir, se conectó a internet, empezó a buscar artículos de investigación científica y fue precisamente cuando tenía 15 años, cuando le llegó a aquella gran idea, con la misma certeza con la que llegan estas grandes inspiraciones. Precisamente, este ejemplo que os acabo de poner de Jack Andraca no es el único ejemplo en los que, debido al esfuerzo y debido a la resiliencia de la mano de la ciencia además, y guiado por una fuerza, como es en este caso una de las fuerzas más poderosas que hay, que es el amor, nos hacen que emprendamos un viaje del que no se puede volver sino transformado. Muchas veces, o cuántas veces habréis pensado que vuestros sueños, lo que habíais imaginado cuando erais pequeños o ahora adolescentes, todas estas cosas que habéis soñado, pertenecen en vez de nuestro mundo real, pertenecen al mundo de la ilusión. Sin embargo, yo estoy aquí porque quiero convenceros de que la frontera entre ambos mundos es tan etérea como ilimitada es la capacidad del ser humano. Por eso me gusta mucho la frase de esta persona de aquí, Arthur C. Clar. Él era un científico y además reconocido escritor. Pero si me gusta traeroslo aquí hoy es precisamente por esta, que es su tercera ley, en la que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Pues decidme si nos parecería precisamente magia. En 1865 fue cuando Julio Verne escribió De la Tierra a la Luna. Seguro que sus contemporáneos pensaron que llegar a la Luna era algo completamente indistinguible. Es un paso pequeño para el hombre, un paso gigante para el hombre. Sin embargo, en 1969, a las 2.56 hora internacional, el comandante Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano que pisaba la superficie de nuestro satélite. O por ejemplo, y hablando de sueños o ciencia ficción, estas imágenes que tenemos aquí. Seguramente todos reconoceréis al personaje de la izquierda, el Capitán Kirk, el capitán de la nave Enterprise. Pero quizás no todos vosotros reconocéis a este segundo personaje, que es Martin Cooper. Martin Cooper estaba un día sentado en el sofá de su casa viendo su serie preferida, Star Trek, que estaba viendo exactamente la misma imagen que estáis viendo ahora mismo proyectada. En ella el Capitán Kirk se estaba comunicando con un aparato inalámbrico con la nave Enterprise. Fue en ese momento cuando Martin se levantó del sofá de su casa y dijo yo quiero construir 1,S. Y fue precisamente en 1973 cuando Martin Cooper, desde el departamento de telecomunicaciones de Motorola, creaba el primer dispositivo móvil. Y bueno, no todos los ejemplos, por supuesto, pertenecen al campo del ocio. No nos olvidemos de los avances en biotecnología, de los avances en neurociencia o medicina, desde el descubrimiento de la penicilina hasta los últimos avances en genética, que han conseguido que haya millones de personas que superen enfermedades y al fin y al cabo que muchos de nosotros vivamos muchísimo mejor. Fijaos que una de las cosas que somos ya capaces de hacer, y con estos ejemplos que acabamos de ver del pasado, no me cabe ninguna duda que las cosas más sorprendentes todavía están por llegar. Fijaos que hoy en día somos capaces de manipular átomos de manera individual, somos capaces de descifrar nuestros propios códigos genéticos. Hoy cuando veo todas estas cosas no tengo ninguna duda de que lo más fascinante todavía estará por llegar. O fijaos que podríamos llegar a ser capaces de hacer máquinas nanométricas que podrán revolucionar, por ejemplo, el campo de la medicina. O generar fuentes de energía limpia y limitada, como es el ejemplo del proyecto ITER, que está trabajando en la fusión nuclear. O quién sabe, quizás, todos los descubrimientos que se están haciendo en computación cuántica, cómo revolucionarán el mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, todos estos avances realmente nos están llevando hacia una bifurcación de dos caminos. Podremos avanzar como civilización, pero también podemos acabar destruyendo nuestro propio planeta. Fijaos que avanzamos como civilización a medida que nos interesamos por el entorno que nos rodea. Y es precisamente entonces cuando yo lanzo esta pregunta sobre la mesa, ¿qué nos está interesando como sociedad? Seguramente todos reconoceremos los personajes que están apareciendo. Son ricos y son famosos. Nos interesa saber dónde van de vacaciones o qué coches se han comprado. Pero no todos reconoceríamos a este otro colectivo que dejará una huella todavía mucho más importante. Estas personas, estos héroes silenciosos, nos han conectado a Internet, nos han vacunado contra la malaria, nos han regalado los rayos X o resonancias magnéticas. Quizás no todos los conocemos, sin embargo, son estos héroes silenciosos. Pienso que llega un momento en el que nos replanteemos cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras creencias de quiénes son nuestros héroes y roles y modelos a seguir. Del mismo modo que vigilamos cuáles son los alimentos que ingerimos, creo que también deberíamos vigilar cuál es nuestra dieta mental, qué es lo que nos estamos metiendo en la cabeza. Por eso os pido, no dejéis, por favor, que os distraigan. No os olvidéis de soñar, no os olvidéis de cuál es vuestro propósito. No utilicéis vuestros estudios para encontrar un trabajo, utilizadlos como una palanca de cambio para cambiar el mundo. Y sobre todo, no perdáis de vista cuál es vuestro sentido. Y para ello, me gustaría leeros en estos minutos que me quedan un texto de Carl Sagan, a ver si lo encuentro porque lo tengo aquí mezclado, un texto de Carl Sagan que precisamente lo escribió a raíz de esta fotografía. En esta fotografía, este punto azul pálido que se ve aquí, es precisamente el planeta Tierra. Cuando la Voyager 1 estaba a 6.000 millones de kilómetros de distancia, giró la nave y fotografió nuestro planeta. Carl Sagan escribió este texto precisamente inspirado por esta fotografía. Y os lo leeré textualmente. Dijo así. Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar. Todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas. Cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de este píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matárselos unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y formadora de carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Empezáis una nueva aventura. Chicos, no perdáis de vista la capacidad de fascinaros, de ilusionaros y de soñar. Y sobre todo, nunca, nunca, nunca os rendáis. Mucha suerte y no os olvidéis de vivir.